Es la mañana de Federico, es radio. Bien, vamos ya enseguida con las noticias fundamentales que vamos a comentar en la tertulia, con Dieter Brandau, con Gabriel Albiá, con Alejandro Vara, muchos asuntos de mucha actualidad, pero antes lo primero siempre, el tiempo. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Bueno, pues ha pasado ya la tormenta y ha salido por Aricante lo que entró por Lugo, y bien, se estabiliza la situación. Todavía temperaturas agradables, primaverales, pero ya este fin de semana nos vamos a meter en verano otra vez, ya estaremos en junio. Ya junio, pues junio, junio. O sea, ya nos vamos al solsticio de verano, que es el día de San Juan, 24. Y ya, a partir de ahí, los días otra vez empezarán a menguar. Todavía tenemos un mes para que haya un poquito más de luz cada día. ¿Y de temperaturas cómo? Pues muy bien. En Madrid tenemos ahora 17 grados, pero la máxima será 28. De hecho, en Córdoba hace calor, 35 grados y el Guadalquivir. Pero está preparada, es una ciudad preparada para el calor. ¿Para el frío o no? Pero para el calor sí. Bueno, para el frío Córdoba también. Sevilla es la que no está preparada para el frío. No he pasado más frío en mi vida que en Sevilla. O sea, pero si en Sevilla hace buen tiempo. Sí, sí. Pero el frío que hace en invierno en esas casas preparadas para el verano. En fin, me acuerdo y me estremezco. Bien, y las mínimas, mínimas, en León y en Soria, 9 grados. Nuria Gallegos, Madrid. ¿Por qué soy de Iberdrola? Porque creo que hay que ser consciente de cómo se produce la energía que usamos. E Iberdrola es la de la energía renovable, es la verde. Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Bien, vamos con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo. Primero con el asunto fundamental. La foto de Mariano en el banquillo. Entrando al juzgado, no sabemos si se puede. Imagino que si no, el juez le hará. Presidente, ¿nos hacemos un selfie? Porque hemos llegado a esta degeneración de la justicia. O sea, los jueces posando con él esto y haciendo así, es que vamos camino de eso. O sea, el desprestigio de la justicia es tal que aquí ya vale cualquier cosa. O sea, los mismos jueces que permiten declarar por videoconferencia para no menoscabar su prestigio, no lesionar su acrisolada imagen pública, al golpista y ladrón Artur Mas y al, bueno, no sé cómo llamar al de la beca Black, a Errejón, en otro tiempo lo llamaban ladronazo, porque cobrar una beca de investigación por no investigar, porque te lo ha dado un amigo al que va a ser diputado, eso sí, también iba a trincar antes a Venezuela y a Bolivia, han robado a todos los pobres. Y ir a cobrarla, es decir, la beca de investigación consistía en investigar qué día cobraba, o sea, a ver si eso no es robar, que venga Dios y lo vea. Bueno, Dios no mientras esté este Papa, estaría a favor. Pero lo fundamental, ¿cómo es posible que haya aquí dos varas de medir? Yo lo decía antes, o sea, yo creo que Mariano ha sido un desastre para España, y es una calamidad terrible para el Partido Popular, pero no es justo. No es justo lo que decidió ayer la Audiencia Nacional, no es justo. Tiene que haber una vara de medir, la que sea, pero una. Lo que no puede ser es que según esté el político de fuerte o de blandito, pues lo llamen a declarar, a hacerse la foto del estigma, es decir, la pena de telediario, y a otros no. Porque claro, no es lo mismo, no queda igual en la televisión, la muchedumbre insultando, tirándole huevos y tal, ladrón, tal, canalla, asesino, estas cosas, no es lo mismo que por plasma sacar en el plasma de la tele el plasmatón del fotomatón. No es lo mismo. Y eso lo saben perfectamente sus señorías. Y sus señorías, los dos, dos contra uno, tampoco crean ustedes, pero es que así son las cosas en España, en la justicia. O sea, dos que dicen que va a declarar como ciudadano, no como presidente del gobierno. O sea, que cuando entre en el juzgado, Mariano Rajoy ya no es Rajoy. Es solo Mariano. E imagino que el presidente de la sala se hace cargo de las funciones de presidente del gobierno. Y si mientras declara atacan los moros, pues entonces la decisión de Bombardear Rabat la tomará el señor presidente de la sala. Porque ya no hay presidente del gobierno. No, está declarando un señor. Hoy Soraya, en ya lo que es el acelerón del golpe suyo, la Shishina One, a través de Ezebrián, ya en editorial, elogia la dureza de los jueces. Dice, naturalmente, como un ciudadano español, ¡ah! Y cuando era Polanco, ¿no pararon a estrechar al juez? Y cuando era Felipe González, luego irán ahora Margarita Robles. Diciendo, es normal, ¿cómo va a ser normal? El presidente del gobierno, Felipe González, cuando tenía que declarar por el GAL 27 muertos. Y antes saqueando los fondos reservados de interior para pagar a los policías que mataban a los etarras. Y a otros que no eran etarras y al final otros que no eran ni cerca de etarras para seguir cobrando. Porque empezaron robando para matar y terminaron matando para robar. Esa es la historia real del GAL. Bueno, pues a Felipe González, vamos, cuando por fin el Supremo dijo que declarase prohibidos los fotógrafos. Prohibidos. Que la foto de Felipe en el banquillo nunca, y de hecho no hay foto de Felipe en el banquillo. Hay una foto que sacó el fotógrafo del mundo, Quintela, mediante una cámara camuflada que engañó a los, a los que, al arco metálico, los que pasan el, es que no eran los arcos entonces como habrá, era otro sistema, pero en fin, para hacernos una idea, pues los engañó. Bien. Y sacó una foto, pero como si en una caja de cerillas se hace plapa, la foto, ya está. Entonces se podía fumar. Pero la foto de Felipe en el banquillo no existe. No existe. Es verdad que existe una foto mucho más siniestra, que es todo el PSOE acompañando a la cárcel a Barrio Nuevo Ibera, y Felipe dándole una palmada a Barrio Nuevo, en el hombro, y lo mete en la cárcel mientras él se va a Guanajuato. Y todos los del PSOE jugando al corro de la patata, pero al corro, o sea, en torno a la cárcel de Guadalajara. Y este partido es el que dice que qué corrupción, pero por los clavos de Cristo, pero se han robado más que el que inventó el hurto. Pero sí, repito, si lo del Gal fue empezar robando para matar y acabaron los policías matando para robar. Le pregunten a la viuda de García Goena, que es que los que no sabemos la historia, no la sabemos. ¿Cómo que a Rajoy, como a cualquier persona, mentira? Mentira, no es verdad, no es verdad. La prueba es que a Rajoy le dejan declarar por videoconferencia y a Artur Mas también, y a la Vescanza y el Bebito también. O sea, dejan declarar por videoconferencia a quien les pasa por los dídimos, es decir, a quien los puede ascender. Y ahora ha llegado el momento de pasar la factura a Mariano. El problema es que no hay un juez al que podamos pedir justicia, porque todos los jueces están corrompidos, porque todos están politizados. El Consejo del Poder Judicial, el gobierno de los jueces, es al que ahora cualquiera, por supuesto Mariano Rajoy, pero cualquiera, podría decir luego a usted, la vara de medir para todos igual. La que sea, pero para todos igual. ¿Pero a quién se lo van a pedir? Si lo último que hizo Mariano Rajoy fue a apañar con el PSOE y con Izquierda Unida, hoy en Podemos, repartirse todos los miembros del Consejo del Poder Judicial, de manera que el gobierno de los jueces, todos los miembros del gobierno de los jueces, todos son de un partido político. Todos. Hay separatistas, comunistas, socialistas y blandiblus, que son los del PP. Pero todos dependen de un partido. ¿Cuál es el efecto? Porque no hay justicia independiente. Vamos, y si no hay independiente no hay justicia. ¿A quién le va a pedir justicia a Mariano? Si se la acabó de cargar él. Es verdad que él acabó de cargársela. Pero en lugar de hacer lo que prometió en la sesión de investidura, lo que dijo otro farsante redomado, que ese sí que debería estar, no en el banquillo, en Soto del Real. Pero en fin, ya llegará. Vamos a acabar con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos, que eso es exactamente de lo que se trata. Pues que no lo hizo. Hizo justo lo contrario. A los ocho meses cambió de opinión. Por no sé qué lío tenían. Yo qué sé. Estas historias de Mariano, que no hay quien las entienda. La cuestión de fondo es que no quieren jueces independientes. Pues mira, ahora los tienes dependientes de Podemos. Esto es lo que has ganado, Mariano. Ha sido engordar para morir. Y hoy, ya abiertamente, Soraya en el país ya por Mariano. Muy bien, muy bien, dale. Como no la eche rápido, está lo de Capita, pero vamos, in situ. Este no vuelve a la Moncloa después de declarar. Va a tener un accidente o un mareo o algo. O sea, porque esto ya es la lucha por el poder de las asesinas, por la herencia de Rajoy. Se va a acelerar de una manera tremenda. Cuando la gente empiece a captar que este es el primer paso para la imputación, las antenas se empezarán a vibrar. ¿Qué hay de lo mío? ¿De lo mío qué hay? O sea, yo podría ser, pues anda que yo. Esto está inventado. En fin, vamos con el detalle. Ya digo, me parece repugnante. O sea, Mariano Rajoy, yo creo que estaría bien en su casa. Pero lo que no es justo, porque si se lo hacen a Mariano Rajoy, se lo pueden hacer a usted, a mí y a cualquiera, es que los jueces hagan lo que les da la gana con las leyes que hay. O sea, los jueces no hacen lo que dicta la ley. Hacen lo que les parece en cada momento. Hacen lo que les da la gana. Y además lo hacen jueces especiales en la Audiencia Nacional. No voy a repetir mi dictamen sobre la Audiencia Nacional de hace muchos años. Lanzallamas, sí, lo repito, Lanzallamas, Zotal, Cal y Comedor de Caritas. Ni uno allí, ni uno. Igual que la UCO, que la Fiscalía Anticorrupción, que todos los tribunales especiales. Aquí, el juez ordinario, el fiscal normal, la policía normal, la Guardia Civil a lo suyo, nada de operaciones especiales. Y si no, vamos a esto. Hoy lincharán a Mariano. Mañana lincharán a cualquiera. Mañana le tocará a Rivera. Al final, ¿esto a quién favorece? A la gentuza sin escrúpulos. ¿Esto a favor de quién va? ¿A favor de Podemos? Que es el monstruo que ha creado Mariano, igual que la justicia dependiente, que ahora se vuelve contra él. Pero en fin, vamos al detalle que luego en la tertulia tendremos ocasión de entrar en algunos aspectos especialmente siniestros. O sea, con la prensa de hoy. Repito, el editorial del país de hoy contra Rajoy es como para que Rajoy se mire al espejo y dice, pero, ¿qué monstruo he creado yo? ¿Qué monstruo? ¿Qué monstruo? Recordando que Rejón o Bescansa declararon por videoconferencia. Escuchamos a Rajoy, al popular Rafael Hernando, la socialista Margarita Robles y José Manuel Villegas de Ciudadanos. Le diré lo mismo que llevo diciendo desde que ese acontecimiento se ha iniciado, que yo estoy a lo que dispongan los tribunales. Mi criterio es que esta comparecencia es absolutamente innecesaria, que no tiene nada que aportar y que es improcedente. Parece una decisión absolutamente ajustada a derecho, dentro de la normalidad. Las declaraciones por videoconferencia, aunque es verdad que están previstas en la ley, son para casos totalmente excepcionales. Cuando el señor Rajoy pidió comparecer por plasma, ya dijimos que no nos sorprendía la petición y que íbamos a estar pues a lo que dijera la resolución judicial y a respetarla, lógicamente. No, lógicamente, ¿por qué? Una cosa es acatarla, pero ¿qué respeto merece una resolución que se aplica al del PP y no a los de Podemos? Ninguno. Ninguno. Acatarla, sí, porque no hay más remedio a respetar. Respetar una decisión de la Audiencia Nacional paraíso de la corrupción y del Dislate donde reinaba Garzón. Querido Emilio, si no pagas me descuelgo, pero ¿qué respeto merece eso? El lanzallamas, el Zotal, la Cal y a Cáritas. Y a Cáritas porque ya se ha ido el comunista y ya está en Podemos el que dirigía Cáritas. Ahora a lo mejor hay alguien que cree en Dios y en los pobres. Quiero decir que ayuda a los pobres, no los utiliza para llegar al poder. Pero ¿qué respeto? El problema de Ciudadanos es que ha puesto una norma terrible que puede acabar con Rivera en cualquier momento. Porque eso de que cualquier imputado tiene que dimitir, pero si cualquier venado de juez te puede imputar. Es más, te pueden condenar y puedes ganar después y demostrar tu inocencia en segunda instancia o en Europa, donde hay más independencia judicial que aquí, evidentemente. Y entonces, o sea, mañana imputa un tío a Rivera porque le cae mal y porque es de Podemos y lo que quiere es acabar con la derecha, con España, etcétera. ¿Y tiene que dimitir Rivera del cargo porque lo impute un juez de Podemos? ¿O es que no hay jueces de Podemos? Claro, cada día más. Fiscales, la mayoría, tal y como vamos. Pero hombre, si el negocio está en Podemos, el PSOE se ha hundido, el PP está de baja, ¿quiénes son los que tienen más cara dura para ascender a los suyos sin cortarse? Los comunistas, pues con los comunistas. Dice, bueno, luego ya veremos lo que pasa, pero yo ya, yo ya he ascendido. Margarita Robles, diciendo que es normal, pero si era secretaria de Estado con Felipe González cuando prohibieron los fotógrafos en el Supremo, pero, ¿eh? ¿Pero qué? En fin, mientras tanto, bueno, es que además, de verdad, tienen un ojo donde poner el ojo, pa, pedrada, o sea, es que yo no sé. O sea, es que elige de gran, en fin, como valida o visira a la verduga, o sea, a Soraya. Elige a un fiscal anticorrupción que ha sido llegar y ¡bum, pam, pam! Esto parece una mascleta. Cada día le estalla un escándalo. Encima se va a la ser a hablar. Bueno, nunca lo hiciera. Como no sabe, pues es que yo no dudo de que Manuel Mons será un buen fiscal y que hará bien lo suyo. Pero no vale para un cargo que es político, la fiscalía anticorrupción, si hay que prohibirla. Todos los fiscales son anticorrupción. Eso es un nido de conspiraciones políticas inevitablemente. Es una jurisdicción especial. Están prohibidas por la Constitución. Están prohibidos los tribunales especiales expresamente. Ni audiencias, ni UCOs, ni fiscalías anticorrupción, que son pro-corrupción, pero si las fundó Felipe González con Belloc para tapar su corrupción. Bueno, pues va y nombran a este tío, que ya digo, será buen tío. Si lo dice Luis Serrero, que conoce las ganaderías fiscales, será verdad. Ahora, el mástil listo de la clase no es, ¿eh? Manuel Mons tuvo que salir ayer a dar explicaciones sobre la sociedad heredada que posee en Panamá junto a sus hermanos. El fiscal jefe anticorrupción tiene el 25% de una empresa titularizada por testaferros que es propietaria de una casa en una localidad madrileña. Mons explicó que la sociedad la creó su padre y que se declaró hacienda cuando falleció. Además, alega que disolverla cuesta entre 90.000 y 100.000 euros y su familia no ha podido pagarlo. La oposición pide su dimisión. Escuchamos a Manuel Mons, a la socialista Isabel Rodríguez, a Albert Rivera y a Pablo Iglesias. Le damos la vivienda a mis padres que está a nombre de una sociedad de Panamá y esa es la única historia. Nosotros la declaramos, legalizamos todo y todo transparente. A nadie le parece razonable que aquel que tiene que perseguir la corrupción esté ahora implicado relacionado con paraísos fiscales. Él, que tiene que ser el encargado de perseguir a muchos corruptos que se llevan el dinero a estos paraísos fiscales, está también relacionado con los paraísos fiscales. Habrá un fiscal que no sea el preferido Ignacio González, digo yo. Habrá un fiscal que no sea objeto de conversación entre el ministro de Justicia y el señor Ignacio González. Lo digo porque parece que es el único. O sea, cuando un presidente de gobierno decide qué fiscal anticorrupción es bueno y malo, estamos, iba a decir una palabra un poco más grave, pero estamos mal. Es una vergüenza que este señor, después de lo que hemos escuchado en grabaciones de Eduardo Zaplán, ex presidente de la Generalidad Valenciana, e Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid en la cárcel, diciendo que este señor era cojonudo, pues efectivamente lo comprobamos. Hay la generalidad, esto ya es un paso más, está cada día más fino el cursi este, pero siniestro, es una vergüenza, ¿no? Después del huevazo que te di ayer monedero porque, confiad, fue monedero. Va, no se sabe muy bien si a agitar o a calmar a los taxistas y nada más llega, ¡paf! pero en toda la cabeza, ¿eh? Nada de la coleta, no, no, en la sien, o sea, parecía un piolet, que escurría, pero un piolet, yo creo que eso era monedero, la tienen jurada, claro, o Errejón, Errejín, quién sabe, pero es asombroso, lo que dice Rivera está describiendo una situación real, pero ves, Albert, este molfotuts, eso es verita, molfotuts, pero, pero te das cuenta de lo que has hecho diciendo que cualquier imputado tiene que dimitir, con esta gentuza que hay, ¿cómo cualquier imputado? Pero si es que cualquier venado te puede imputar. Dicen, ¿a ver a alguien a quien no escuchen? No. Bueno, lean ustedes la crónica de Pablo Planas que sacaba ayer el distinguido diario público, heredero del público de Roures, de la banda, de los amigos, visitadores nocturnos de la Moncloa, de los que se han hecho multimillonarios con la Sexta, vendiendo la Sexta y vendiéndosela ilegalmente, gracias a Soraya, a Tres Media. Que fue a la boda de un abogado, claro, como aquí nadie se sabe la cosa, el problema es que era un amigo o un familiar de un abogado que es Fuster Fabra, abogado de cloacas, pero de las cloacas del 11M, que me ha tocado a mí padecerlo, como no se lo saben. Pero entonces el público dice que en esa boda donde no estaba sentado con los tíos de las cloacas de interior, pues está el abogado de las cloacas de interior, es, es, José María Fuster Fabra, que a Ciudadanos les ayuda y tal, será como agente, pero en fin, este tío está en una boda, invitan a Rivera y al final dicen que va a saludar a la mesa donde está el padre de la novia, bueno, parece normal, se ha sido a la boda y esa es toda la actuación, jajá, Rivera con un abogado, las cloacas, las cloacas las tuyas, que no publica más que lo que sale de las cloacas, pero si así está el periodismo oficial protegido por Soraya, alimentado por este gobierno de la horda podemita, ¿cómo puedes creer que un imputado tiene que ser más o menos culpable? Pero si dentro de poco en España si no te han imputado o no te han llamado fachas que eres una basura, que no has hecho nada por España, pero en fin, este Moss no tiene un pase, las cosas como son, perdone Luis Herrero, pero no hay manera, por si faltaba otro follón, la huelga de los taxistas, los taxistas tienen todo mi respeto, las empresas es a discutir, hoy hay un artículo muy brillante y ha dicho de Manuel Llamas, pero yo no estoy de acuerdo, ¿por qué? porque un tío que trabaja 12 horas diarias merece un respeto y porque el tráfico de licencias eso es un delito, pero no trabajar 12 horas, o sea, y hay que distinguir, hay que distinguir, eso es como decir, no, es que vaya con los esclavos, no, lo que está mal es la esclavitud, habrá que perseguir la esclavitud, la institución de la esclavitud y a los amos y al comitre que los azota, pero los pobres esclavos bastante tienen, bueno, pues eso es lo que se está mezclando aquí, entonces nosotros sí defendemos la libertad de comercio, lo que no defendemos es la chapuza que es en la que vivimos ahora, porque al final los que trabajan tienen que trabajar mucho más y encima dar la cara por lo que los explotan, que manda narices. Cuatro taxistas continúan detenidos tras la jornada de protestas, el sector amenaza con una huelga general a partir del 31 de julio si el gobierno no impone medidas contra lo que consideran competencia desleal de empresas como Uber o Cabify, trabajadores de estas dos compañías han denunciado además agresiones y destrozos a su flota con vehículos volcados, pintados o atacados con ácido en las últimas horas. Pablo Iglesias acudía a la manifestación para apoyar a los taxistas y fue alcanzado por el impacto de un huevo. Escuchamos al presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos, Julio Sanz y a Yuri Fernández, portavoz de Uber. Nos sentimos agredidos una forma de violencia en la captación ilegal de viajeros. Una forma de violencia es meterse en los aeropuertos, en las estaciones, en los hoteles y en los centros comerciales y en las paradas de taxi para llevarse los clientes que no les corresponden. Eso también es violencia y también la censuramos. Que no deja de ser irónico que el sector del taxi hable de especulación de licencias. Y lo cierto es que son todo mentiras construidas por el sector del taxi para proteger su monopolio. Pero estos deberían distinguir también en el sector del taxi. Los taxistas y los que trafican con esas licencias. Porque no es lo mismo. No es lo mismo, no son lo mismo los dos taxistas que se alternan trabajando 12 horas que el que vende y compra las licencias a saber del dinero de dónde viene. Pero que diga este tío que es violencia quitarleslos pero si no se lo quitan a nadie. Si llamas por la aplicación y van a tu casa si les llamas si no, no van. O sea, pero ¿de qué habla este tío? Es como le parece que habla de la violencia del capitalismo. Dice, bueno, es que claro, Alfons tenía que llevar metralla para matar policías porque también es violencia la extraordinaria de Julio. Pero ¿de qué dice? Cuando alguien adopta el discurso podemita ya se sabe que está mintiendo y además que está explotando. Hombre, pero si es que el gremio de Roures y de Ferreras son millonarios comunistas y se hacen comunistas por ser millonarios. Serían fascistas. Serían lo que sea. Serían vegetarianos, carnívoros, caníbales, les da igual. Gente que está por la pasta y les da lo mismo. Pero ven que salen del telediario. El follón, el lío, tal y cual. Esto sí que es violencia mientras suena al fondo. Pam, pam. Y parece que estamos aquí en un festival. No, estamos ante un sector que está cambiando y que no está bien regulado. Donde hay mucha gente que trabaja mucho, que está siendo maltratada por los que les dan trabajo, aunque al fin y al cabo es un trabajo, que les cuesta, Dios y ayuda, ahorrar para conseguir una licencia que debería ser gratis. Debería ser gratis. Y eso es lo que tenemos que legalizar, que legislar, un sistema nuevo en el que los taxistas y lo de Uber, que es una forma de taxi. Pues lleguen a un acuerdo, pero si es que al final estás pidiendo el mismo servicio. ¿Qué más me da ir con Javier que ir yo solo a un sitio? Si además a eso los taxistas al final acabarán haciendo algo parecido. Pero no hay. En fin, bueno, mientras tanto, claro, como estamos pendientes de la cárcel, ¿dónde va a ir a declarar Mariano? San Fernando de Henares. San Fernando de Henares. ¡Uh! Que cerca acá hay una cárcel. Bueno, pues como estamos pendientes de la foto de San Fernando, mientras Coco Mocho ya parece que tiene fecha para el referéndum para acabar con España, claro. El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, podría fijar la fecha y la pregunta del referéndum el próximo miércoles 7 de junio tras un consejo de gobierno tras un consejo de gobierno extraordinario. El Ejecutivo catalán ya ha convocado para el día anterior, el martes 6 de junio, la reunión del llamado Pacto Nacional por el Referéndum tal y como exigen los comunes de Ada Colau. Neus Monté es la portavoz de la Generalidad. La voluntad del gobierno para configurar esta decisión del anuncio de la fecha y la pregunta es la de escuchar con todo interés a todo el mundo y es evidente que el Pacto Nacional por el Referéndum ha tenido y tiene un papel muy importante al respecto. Ha tingut y té un papel muy importante al respecto. Bien, luego contaremos por qué esta era de la UGT. De la UGT, Unión General de Trabajadores, es decir, Unión Particular contra los Trabajadores de España. Porque estos son los separatistas de Cataluña. O sea, es que hay que echarle. Pero bueno, antes de ir a lo que ayer fue, un día, ayer era el día el que se demostró la corrupción total del sindicalismo español. No de todo, pero de la inmensa mayoría. La uso no, la uso es la única organización sindical que no tiene liberados. Y la CESIF, no sé cómo es, pero comisiones y UGT lo sabemos muy bien. Son los que trincan de todas partes. Bueno, ayer, bueno, ahora se lo contamos. Primero, las noticias que nos llegan. ¿Recuerdan cuando hace cuatro días Angela Merkel dijo que tendríamos que pensar en una defensa europea? porque desde luego Estados Unidos y Gran Bretaña no van a seguir ayudándonos, quiere decir, pagándonos nuestra seguridad. Natural, natural. Si lo asombroso es que haya durado tanto tiempo. Además, no eres tú la rica. Sí, es más rico un tío de Dussaldorf que un tío de Arkansas. ¿Por qué tiene que parar el de Arkansas la defensa? El de Dussaldorf. Eso es de sentido común. Bueno, pero es que además los hechos les van a obligar a ello y a que Macron tenga que pasar también de las palabras a los hechos porque, en fin, ha habido un atentado en Kabul en la zona de las embajadas y ¿cuáles son los datos que tenemos? El último balance oficial, Federico, es de al menos 50 fallecidos. Hablan también las autoridades de en torno a un centenar de muertos. Es la zona de las embajadas. Allí se ubican también edificios del gobierno de Afganistán pero especialmente cercano ese atentado esta noche en Kabul con camión bomba a la embajada de Alemania en concreto. Las primeras imágenes que están llegando desde ese lugar muestran la magnitud de esta matanza. Bien, pues esto es para ir pensando en un ejército europeo como es natural. Como es natural. Y a España, por cierto, en lugar del cero con algo, tendrá que empezar a preparar su defensa porque nosotros somos la tripa que está frente al Islam. Aquí la apuñalada nos la dan a nosotros. Somos los que estamos más abajo. Tenemos la Guardia Civil afortunadamente. No la policía alemana. Pero es igual, el peligro está ahí. Es que no hay un cristiano para ir más que los coptos y los están matando. O sea, bueno, y por último lo que decía ayer, el dirigente, el jefe, el encargado de la mina La Camocha donde nace el sindicalismo comunista de comisiones obreras. Esto no lo sabe Pablo Iglesias como no sabe nada, cree que ha habido un referéndum por la independencia de Andalucía en el 78, pues claro, que vas a ver el pobre. Pero la Camocha es donde se funda comisiones obreras. Años 62, sindicato que llevó muchos años Marcelino Camocha. Sindicato comunista. Y la UGT, sindicato socialista, aunque se funda en Barcelona, en realidad ha tenido siempre su centro en el origen del sindicalismo español más anarquista que socialista, en el norte acabó siendo más socialista que anarquista, en las minas de Asturias. Y el gran cacique de las minas de Asturias en los últimos 30 años ha sido Fernández Villa. Bueno, pues ayer ganaron operación contra la corrupción sindical, que los sindicatos están en todas las cajas de ahorros, que son los que se lo han llevado crudo, que han robado tanto como los partidos políticos o más. Y estos no eran para el partido, estos se lo llevaban ellos. Pero es que el comunista, el de la camocha, que no sé ahora si son comunistas o yo qué sé qué serán, son sacamantecas. Bueno, tan sacamantecas que importaban ilegalmente carbón, creo que africano, no está clara la procedencia, para cobrarlo como si fuera español por los subsidios de la Unión Europea. Estafa notable. El Fernández Villa directamente se lo metía en el bolsillo. Se presentó un día que estaría un poco, no sé, a lo mejor de resaca o tal, se presenta en metálico con un millón y medio de euros, claro, en el banco, dijeron, uy, esto es muy raro, este ataca otro banco, o algo. Lo denunciaron, todo dinero negro, no hay por dónde cogerlos. La UCO registra el domicilio del ex líder sindical minero de UGT Asturias, José Ángel Fernández Villa. La llamada a operación UYA se ha saldado con cuatro detenidos, entre ellos el exdirector del Montefío de Minería y también sindicalista José Antonio Postigo. La Guardia Civil sospecha que desviaron miles de euros de este geriátrico para mineros. La abogada de Villa salía del domicilio de su cliente y ladraba a los periodistas. No voy a decir nada, las actuaciones son secretas y cualquier persona que diga algo de este asunto comete un delito, ¿entendido? Ir a las fuentes que os están filtrando todo que cometan el delito ellos, yo no. Bueno, el delito gramatical lo ha cometido, se dice ir, no ir, ir. Y en cuanto al delito, miau. Delito es el que cometes amenazando los medios de comunicación por desvelar el delito. Pero si es que ya los títulos de abogado, para mí que los venden en el rastro, los da Pablo Iglesias, en estas cosas de verano, en las manis, o no sé muy bien dónde dan los títulos. En fin, Iberia. Iberia Federico que estrena nueva clase, es la turista premium, una clase intermedia entre business y turista, asientos más anchos, más espacio entre filas, también una mayor comodidad en el equipaje, también a la hora de embarcar. Y si queremos viajar en turista con un plus de comodidad, pues esta sin duda es nuestra clase. Sí, señor. Y además te tratan muy bien. En español te entienden perfectamente, oye, que es un alivio. Un avión de Iberia es como estar en casa. Pues sí, señor. ¿Y cómo partí para nuestros seguidores en la tertulia, Vanessa? Les recordamos, nuestro contestador, 91 409 0503, y nuestra cuenta de Twitter arroba es la manana de FJL. Vamos ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.